Bueno, la situación, como veis, es un poco de abandono, ¿no? Y ciertamente los trabajadores, puesto que no sabemos el futuro que nos llega, porque no sabemos cuándo confirmar algún nuevo convenio con otra compañía. La Junta está negociando, pero no sabemos por qué cauce lleva la negociación, si van avanzadas, si no, a la espera, a la espera, mucho nerviosismo. Sí, ya he habido despidos. ¿Y cuánto? Sin ningún vuelo, es cierto, algún charter que nos entre, algún vuelo privado. Y bueno, y esperando, estamos a la espera de que cuándo antes se arregle nuestra situación. ¿Y cuál? Si es viable, quizá con el Nostrum no, porque el precio de los billetes era elevado, pero quizá con otra compañía y muchas otras compañías, y creemos que si el aeropuerto sí es viable. Hemos llegado a transporte de 90.000 pasajeros cuando fue en 2007, batimos todos los récords. Este año 60.000, bueno, también derivado de la crisis, es decir, todo el aeropuerto más el número de pasajeros. Extremadura pierde por vía aérea, bueno, el traslado a las dos principales capitales de nuestro país, que son Barcelona y Madrid. Pierde la agencia de viajes, pierde el turismo en Extremadura, el turismo de congresos. Creemos que nos quedamos en comunicados vía aérea y es importante para nuestra región y el único aeropuerto de Extremadura. ¡Gracias!